Más de 15 detenciones por el delito de extorsión se realizaron en un operativo llevado a cabo en diferentes puntos del país. El operativo que se realizó la madrugada de este miércoles se llevó a cabo en vías de Las Arboledas, en Apopa, donde se tuvo que allanar varias viviendas. Es un buen golpe que hemos dado porque hemos detenido a sujetos de la pandilla 18 y la MS y todos van por el delito de extorsión. 25 órdenes fueron giradas por el delito de extorsión. Prácticamente son colaboradores de las pandillas y su función es recolectar el dinero de la renta. El operativo abarcó los departamentos de Santa Ana, Sonsonate y San Salvador. Los colaboradores exigían a sus víctimas hasta 200 dólares. Periódicamente las cantidades oscilaban entre 20 semanales hasta 200 dólares al mes. Las autoridades afirmaron que este tipo de operativos continuarán llevándose a cabo siempre y cuando las víctimas de extorsión lo denuncien y se tenga la certeza del mismo. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias.